¡Dame dos! ¡Pequenia! ¡Échate pa'ca! ¡Dame dos! Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Desde tu sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame Que quiero seguir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame I love what you do to me But keep it suavemente Bésame, bésame Bésame otra vez Que quiero seguir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Bésame un poco latito Suave ¡Dichiste sabio, hombre de mí!